Hola a todos, veamos cómo facilitar el uso de macOS atajos de teclados para usar macOS con eficacia. Amigos, si necesitan recuperar datos eliminados o ver o restaurar el historial de borrado del navegador de internet, los programas de Headman Software los ayudarán con esto. Vayan al sitio usando el enlace de la descripción, descarguen e instalen el programa requerido de forma gratuita y ejecuten el análisis del disco. Las utilidades mostrarán los datos disponibles para su recuperación y podrán verlos y recuperarlos. En nuestro canal y blog encontrarán la solución a cualquier problema, desde instalar el sistema, configurarlo y solucionar los problemas y errores que surjan, hasta terminar por optimizar el funcionamiento de los dispositivos móviles. Nuestros expertos estarán encantados de responder a sus preguntas en los comentarios de vídeos o artículos. MacOS tiene un montón de funciones y usar los atajos de teclados es una forma estupenda de dominar el sistema operativo y añadir productividad y comodidad. A continuación, cubriremos no solo las combinaciones básicas de copiar y pegar, sino también otras más avanzadas que agilizarán tus acciones y diversas aplicaciones. Si utilizas los atajos de teclado para navegar, controlar ventanas, cambiar de una aplicación a otra y mucho más, cambiarás tu forma de usar el Mac y aprovecharás a máximo tu potencial. Porque usar atajos de teclados no solo es una forma rápida de ahorrar tiempo, sino también una manera eficaz de optimizar tu rendimiento. Así que empecemos por lo sencillo, es decir, por las combinaciones básicas que simplificarán tus tareas diarias. Veamos cómo copiar y pegar, abrir nuevas pestañas en el navegador y cambiar entre aplicaciones abiertas. Por ejemplo, para copiar archivos textos, utiliza el atajo de teclado Command más C. Esto le ayudará a copiar rápidamente cualquier texto o activo seleccionado. Para pegar el archivo copiado en otra ubicación, pulsa Command más V. Así podrá moverlo rápidamente de un lugar a otro. Y para cortar un archivo o texto, pulsa el atajo de teclado Command más X. Después veremos que se puede pegar el mismo archivo o texto en otro lugar pulsando Command más V y después pegar. Estas combinaciones de teclado ayudarán a procesar textos, archivos y otros datos. El siguiente atajo de teclado es Command más T. Sirve para abrir nuevas pestañas en un navegador o aplicación. Esta combinación es especialmente útil cuando se trabaja con navegadores web o aplicaciones en la que es necesario abrir nuevas ventanas rápidamente. Si tienes varias aplicaciones abiertas, puedes cambiar entre ellas con las teclas Command más Tab, que es una combinación para cambiar rápidamente entre las aplicaciones abiertas. Estas combinaciones te permitirán cambiar instantáneamente entre distintas tareas y aplicaciones. Para cambiar entre ventanas de un mismo programa, se utiliza la combinación Command más tilde. Estas combinaciones te permitirán cambiar instantáneamente entre diferentes tareas y aplicaciones. Y para cerrar rápidamente el programa en ejecución, pulsa Command más Q. Cuando termines de trabajar con una aplicación, esto te permitirá cerrarla rápidamente y liberar recursos del sistema. Si necesitas encontrar una aplicación concreta, lanza la ventana de búsqueda Spotlink. Para lanzarla, pulsa combinación Command más Spice. Esta búsqueda le permite encontrar rápidamente archivos, aplicaciones y otros elementos en su Mac. Spotlink proporciona acceso rápido a diversas funciones y archivos de tu dispositivo, lo que lo convierte en una potente herramienta de uso diario en macOS. Así que ya nos hemos familiarizado con el conjunto básico de atajos de teclado. Ahora pasemos a los más avanzados. A continuación, vamos a aprender a cambiar rápidamente entre ventanas de aplicación, a utilizar misión control para navegar eficazmente por el escritorio y a controlar el tamaño y la posición de las ventanas. Para invocar misión control, utiliza la combinación de teclas F3 o control más flecha arriba. Al pulsar esta combinación de teclas, veremos cómo misión control nos muestra miniaturas de todas las ventanas y escritorios abiertos en el ordenador. Misión control facilita la navegación y la organización de tu espacio de trabajo, lo que resulta especialmente útil cuando tienes muchas ventanas y aplicaciones abiertas. Si utilizas muchas aplicaciones a la vez, la función de cambio de escritorio te ayuda a mantenerlas organizados. Con el atajo de teclado control más menos puedes cambiar entre escritorios. Para cerrar la ventana actual de una aplicación en ejecución, pulsa comando más W. Esta combinación acortará el tiempo de trabajo con ventanas de aplicaciones. El siguiente conjunto de teclas se utiliza para mover y cambiar el tamaño de las ventanas. Para cambiar la ventana al modo de pantalla completa, pulse tres teclas, control, comand, más F. Pulsándolas de nuevo, la ventana vuelve a su vista original. Para abrir una nueva ventana de la aplicación, activa pulse comando más N. Para minimizar la ventana, la combinación comando más M. La combinación comando más H oculta la ventana actual y pulsando comando más opción más H se ocultan todas las ventanas excepto la aplicación activa y comando más Q para cerrar la aplicación. Con la ayuda de estas combinaciones, gestión de ventana será más conveniente y más rápido. También hay atajos de teclado para trabajar con textos que pueden ayudar a acelerar el procesamiento de tu computadora. Ejemplo, los siguientes atajos de teclados se utilizan para desplazarse entre palabras y líneas. Opción más menos para pasar de una palabra a otra. Y comando más menos para ir al principio o al final de una línea. Si desea añadir caracteres especiales y emoji a su texto, pulse entonces Control más comando más Spice. Esto abrirá un panel de símbolos y emoji. Con este atajo de teclado puedes añadir creatividad a tu texto. Si necesitas cambiar rápidamente la distribución del teclado, pulse el atajo de teclado Control más Spice. Cambia rápidamente entre las distribuciones del teclado. Las funciones de copiar, cortar y pegar se han solucionado. Este es el atajo de teclado. Comando más A, destacarlo todo. Comando más C, copiar. Comando más X, cortar. Comando más V, insertar. Para buscar texto en el sistema o en una aplicación, pulse la combinación Comando más F. Y para guardar los cambios en un documento, Comando más S. Para cancelar la última acción se utiliza la siguiente combinación de teclas, Comando más Z. Esta combinación ayudará a devolver, por ejemplo, texto borrado accidentalmente, cortar archivo o cancelar la última acción en uno de los programas. Y el atajo de teclado, Comando más Shift más Z, repetirá la última acción. Estos atajos de teclado le facilitarán el tratamiento de textos y la edición en cualquier aplicación de su Mac. A continuación, vamos y viviremos algunos comandos del sistema. Comando más Space, abre Spot Link para buscar e inicia aplicaciones rápidamente. Comando más, abre Finder, Setting. Para finalizar una aplicación concreta, utilice la combinación de teclas, Comand más Option, más Escape. Como resultado, verá una ventana, Forzar Terminación. Option, más Comando más D, te ayudará a ocultar y revertir el panel del documento. Control más Comando más Q bloquea la pantalla. Y Option, más Shift, más Comando, más Q para salir de la cuenta del usuario de Mac OS. La combinación Comando más Option, más Ejec. Si tienes un teclado con botón de encendido físico, se utiliza para poner el Mac en modo de reposo. Envía una señal para ir a dormir, que es similar a pulsar el botón de encendido. Si tu Mac no responde a esta combinación, asegúrate de que la tecla Ejec funciona y comprueba la configuración en preferencia del sistema para asegurarte de que esta combinación no ha sido cambiada o desactivada. Utiliza las teclas Comand más Control más Ejec para reiniciar el ordenador. Ten en cuenta que las combinaciones exactas pueden variar en función del modelo del Mac y del teclado que utilices. Por ejemplo, un MacBook con Touch ID utiliza el botón Touch ID en lugar del botón de encendido. Si tienes un Magic Keyboard, las combinaciones de teclas también pueden variar. Comando más N abre una nueva ventana del Finder. Para crear una nueva carpeta, pulsa Comand más Shift más N y el atajo del teclado Comand más Delete lo mueve a la papelera de reciclaje. Comand más Z cancela la última acción. Si lo desea, los propietarios del Mac pueden crear sus propios atajos de teclado para aplicaciones individuales en Macoff. Para ello es necesario lo siguiente, abrir preferencias del sistema. Luego ir al teclado Atajos de teclado. Seleccione la sección Atajos de teclado de aplicaciones. Haz clic en el signo Más. Seleccione la aplicación para lo que desea crear una combinación. En la línea Título del menú, indique el nombre del comando para el que desea crear un atajo de teclado. Y en el campo Combinación de teclas, especifique la combinación. Cómo averiguar todas las teclas de acceso rápido de cualquier aplicación de tu Mac. Cada aplicación de tu Mac tiene muchas teclas de acceso rápido diferentes. Puedes encontrarlas en las preferencias del sistema de MacOS. Ve a Preferencia del sistema, después Teclado, Atajos. Aquí puedes ver las teclas globales y las teclas de acceso rápido para aplicaciones específicas. En los ajustes del propio programa en el menú o en la información del sistema. Hoy hemos visto atajos de teclado importantes y útiles en MacOS que pueden hacer que tu flujo de trabajo sea más eficiente y cómodo. Hemos aprendido los atajos básicos para copiar, pegar y deshacer acciones y hemos pasado a teclas de acceso rápido, más avanzadas para navegar por ventanas, controlar aplicaciones y editar texto. Ten en cuenta que estas combinaciones pueden variar ligeramente de una aplicación a otra. Y siempre es buena idea familiarizarse con las teclas de acceso rápido de una aplicación concretas en su documentación de ayuda o en su menú. Utilizar las teclas de acceso rápido en una buena forma de agilizar las tareas cotidianas, aumentar la productividad. Y eso es todo por hoy. Espero que este video te haya sido útil. No olvides darnos un like y suscribirte a nuestro canal. Deja tus comentarios debajo del video. Gracias por vernos. Adiós.